Ibamos todos presos, Remo. ¿Cómo vamos a ir todos presos por respetar el deseo de una enferma? Porque él... No, no le quise decir enferma, justamente. Yo entendí lo que quise. ¿Qué entendió? ¿Entendió mal? Bueno, Remo, 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 igual, Miguel tiene razón, porque nos llegaban a pescar sacando vida del hospital e íbamos todos presos. Y usted primero, sí. ¿Por qué hubiese yo primero preso? ¿Qué hice? Bueno, a ver, ¿llenó los formularios del hospital? Pero vos me estás cargando, vaya, y sabés cómo la levanté así como titán y dije, ¿cómo la ves? ¿Puedo atender? Mira. Sí, 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 sí. Permiso. ¿Está bien? ¿Se siente mejor? ¿No quieres sentarse? ¿Le preparo un tecito con miel? Con miel. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, bueno! ¡Uy, ahí está! ¡Despacio! ¡Viva! ¡Despacito, ven! ¡Hola, profes! ¡Viva! 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 Tranquilo, tranquilo, está sensible todavía la profesora. ¡Viva! 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 ¡Hola, mira! ¡Hola, mira! ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? Maggi nos llamó a todos, vida. Ah, bueno, parece que tiene hinchada propia. ¿Eh? ¡Sí, sí! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Viva está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Viva está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Viva está presente! Chicos, si estamos en el cuarto es porque la profesora necesita recuperarse un poco así, con tranquilidad. Es posible que ustedes... Vida, yo le quería traer esta plantita que se cayó de una ventana en una casa y me dio lástima. Como a usted le da lugar a las cosas que no tienen dónde ir, me traje la plantita. Gracias, pero está rota la maceta. Sí, está rota porque se cayó. Sí, pero no, porque se va a caer toda la tierra. Sí, hay que pegarla. Usted sabe que bueno, eso no fue de realidad y bueno... Usted no queremos que se nos vaya así, que póngase las pilas y se me cura, ¿eh? Sí, curate, Vida, que yo te guardeo, pero el otro día como voy a irte ahí... Es que pensaste que me moría. ¡Ay, Vida! Perdón, ¿usted tenía ese camisón en el hospital? No, Poli. Vida, usted sabe que yo no me conecto con mucha gente, pero con usted tengo la mejor, ¿eh? Sí, Vida, sabe que puede confiar en nosotros. Sí, con los chicos vamos a luchar para que usted vuelva a la escuela. Ahora ve que cada uno a su manera todos queríamos estar con usted. La verdad es que estoy muy emocionada de que ustedes estén acá. Para mí ustedes son muy importantes y... Bueno, yo voy a ver cómo hago para volver a la escuela. De todos modos, yo les quiero pedir un favor. Pórtense bien, por favor, con la nueva profesora. No hagan más. Sí, ya no, ya no. Ya está, ya está, ya está. Ya está, Vida, Vida, se está emocionando, está de nada afuera, listo. Muchas gracias por la visita, los acompaño hasta la puerta. Tranquila, Vida. Chau, Vida. Chau, Vida. Chau, Vida, chau. Chau, Vida, chau. Chau, Vida, chau. Chau, Vida, chau. Chau, Vida, chau, chau. Vamos, 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 que la profesora está cansada. Vamos, vamos, vamos. Chau, Vida. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, pero va bien. Cuidala bien, ¿eh? Sí, la voy a cuidar. ¿Y vos? ¿Cómo andás? Con Javi, ¿no? Bien. ¿Qué sé yo? Bueno, me alegro. Por vos. Gracias. Chau. Chau. Bueno. ¿Qué más? Chau. Gracias, Julia. Hoy se quedó dormida. No te preocupes, Remo, yo la cuido. Eh, no, 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 no te ofendas, no, pero me gustaría quedarme para ver cómo se levanta y todo. ¿No lo tomás a mal? Para nada. Gracias, mamá. Gracias. 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 Tranquila, mi princesa. Yo te voy a cuidar. Bueno, tranquila, tranquila, ¿eh? Va a estar todo bien. ¿Te parece? Oh, sí, seguro, va a estar todo bien. Es más, vamos a hacer una cosa. Yo voy a pensar todo el tiempo en vos y vos pensás todo el tiempo en mí. Así no te sentís tan sola. Te quiero. Yo también. Anda, dale, anda. Suerte. Hola. ¿Qué pasa, papi? ¿Se te ha perdido algo? No, ¿vos? Te acercás a ese y te rompo todo. ¿Te quedó? ¿Qué pasa, este papi? Linda, está la nueva, mi amigo. Parece que viene con novio de la niñita. Peso liviano el enano, ¿eh? Eso es el novio. Vení, vamos a saludarla a la nena. Che, estuvo bueno, ¿no? ¿O era lo de vida ayer? Ah, estuvo bueno. Se quedó más tranquila después de que nos vio. Sí, igual hasta que vida no vuelva. Bueno, que justamente ese es nuestro objetivo, chicos. Que vida vuelva. Me parece que ninguno de nosotros nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Como dice mi viejo, corazón y pases cortos. ¿Alumnos? Zampardi, ubíquese, por favor. Mohamed. Quiero que le den una cálida recepción por el regreso de la profesora Núñez. Hola. ¿Cómo han crecido, eh? Y, digan, ¿me extrañaron? No sabe cómo, Núñez. No sabe cómo. Venga, ven. Vamos, muchachos. Vamos. ¿Dónde va? Ay, Núñez, ¿cómo la extrañé? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Salgan, salgan. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Beatriz. Estoy contento estoy. Tengo ganas de vomitar. Primero que vuelva a vida. Hola. ¿Qué... ¿Qué, todavía estás acá? Sí, sí, estoy acá. Sigo acá y quiero seguir acá un buen rato todavía. Sí. 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 Sí, yo también quiero que te quedes acá un buen rato. Me... La... ¿Qué? La amo, vida. Yo también te amo. Te... Te dije que yo estaba enamorada de vos y que me encantabas. Te dije. Sí, sí. Claro que me lo dijo. Yo me quiero quedar acá para siempre. Quédate. Quédate. ¿La puedo besar? No, 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 no dije nada. No, perdón, no, 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 no dije nada. Cuéntame al oído Muy despacio y muy bajito Porque tiene tanta luz Este día tan sombrío Cuéntame al oído Si es sincero eso que ha dicho O son frases disfrazadas Esperando solo un guiño Cuéntame Cuéntame El cielo acostado Detuvo el tiempo en el beso Y ese beso a mí